Cuando cumplí 30 años, una enfermedad de la retina me quitó la vista completamente. Años después, asesinaron a mi hijo menor y luego mi esposo me abandonó. Soy Janet Pérez Eccles, autor y conferencista. Después de haber sufrido todas esas tragedias, yo debería estar viviendo una vida llena de amargura, desesperación, sin esperanza. Pero no es así, porque Cristo Jesús me levantó y me llevó por el camino del triunfo, un camino de paz y verdadero gozo. Hoy en día, tengo el honor de viajar por todos Estados Unidos, por otros países, sirviendo como prueba de la fidelidad de Dios, para que puedan ustedes ver cómo así, Él trae la victoria a cualquier tragedia. Muy pronto estaré de visita en tu bello país, trayendo mi nuevo libro, el que acaba de salir a la venta, titulado De la batalla a la victoria. Acompáñanos, porque quiero que tú también sepas cómo el Señor va a llevar tu vida a la victoria, al triunfo, para que sigas adelante, viviendo una vida de abundancia, de paz y felicidad. Gracias. 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 Gracias.